Gazan Marcos presenta el corte informativo Gustavo Granados desarticula Movimiento Ciudadano Pepe Proa, militante de Movimiento Ciudadano en entrevista con Rodolfo Franco para el programa Diálogo Franco comentó que Movimiento Ciudadano ha tenido un crecimiento en preferencia significativo después de Morena y que Gustavo Granados está desarticulándolo Menores con enfermedades crónicas sí podrán recibir vacuna El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó este martes que entre los menores de edad hay un grupo que sí debe recibir la vacuna contra el COVID-19 Las niñas, niños y adolescentes con enfermedades crónicas que tienen riesgo de enfermar gravemente por el coronavirus Tribunal Electoral revoca multa a Samuel García por apoyo de la influencer Mariana Rodríguez La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la multa de 27.8 millones de pesos que el Instituto Nacional Electoral impuso al partido Movimiento Ciudadano y Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, por el apoyo que recibió de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú Gael García y Diego Luna recibieron más de 160 millones de pesos de Calderón y Enrique Peña Nieto De acuerdo a una investigación realizada por Ricardo Sevilla del sitio web Regeneración los actores Gael García Bernal y Diego Luna recibieron más de 160 millones de pesos en donativos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto a través de su asociación civil Ambulante Hoy miércoles 15 de septiembre del 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 19.85 pesos mexicanos Gas San Marcos presentó El Corte Informativo 449-976-4990 ¡Llama! 449-976-4990 Gas San Marcos, el calor de tu hogar